Cuando decimos la palabra disciplina, ¿qué piensan? Si yo les digo disciplina y ustedes tienen una palabra para responderme, ¿qué palabra me dirían? Díganme, castigo, ¿qué más? Corrección, ¿qué más? Orden, reglas, ok, tenemos un concepto de lo que es disciplina, eso que viene a la mente automáticamente es lo que creemos más fuertemente y lo que define nuestra visión de lo que debería ser disciplina. Gracias a Dios que no se trata de nuestras ideas o de nuestras opiniones, si eso fuera lo que estamos haciendo aquí, estamos perdiendo el tiempo y mejor vámonos a vender chocobananos, de verdad. Gracias a Dios tenemos el estándar perfecto de la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene que redefinir los conceptos que nosotros manejamos, entonces necesitamos alinear nuestras definiciones con lo que la Biblia estableció, porque la Biblia es la mente y el corazón del Dios que está vivo. Hay un video que les traemos hoy y mientras lo preparan, sí, sí lo tienen por ahí, sí, ok. Mientras que lo preparan, como dato general, mi nombre es Aisha de López y yo estoy casada con el pastor Alex López, juntos tenemos cuatro niños, dos por el milagro de la biología, dos por el milagro de adopción. Nuestras nenas que vinieron por adopción vinieron a los seis años y a los nueve años, hace tres años y hace dos años. Nuestra vida se ha puesto más interesante y más llena del Señor porque lo necesito aún más, es difícil, es complicado y para poder ser mamá de dos nenas de orígenes difíciles he tenido que capacitarme, he escogido exponerme a nuevo conocimiento para mí al menos y puedo darme cuenta que todo el entrenamiento que he recibido de trauma tiene su raíz y lo miro tan evidente en la palabra de Dios. Toda la entender cómo se logra introducir a un niño de un origen difícil a nuestra familia, habla del evangelio. La doctora Karen Purvis fue una mujer, una bendición para las familias adoptivas de Estados Unidos especialmente, tuve el honor de recibir un taller con ella en vivo y a poco tiempo al año ella partió de la presencia del Señor por cáncer, pero ella estableció toda una filosofía, lo sabe explicar muy bien y era una mujer creyente, yo la oí en un taller que dio en una iglesia a gente que quería capacitarse en trauma con su base explícitamente en la fe y van a entender por qué ella diseñó todo lo que vamos a ver ahorita muy resumido, muy efectivo en un vídeo para que ustedes entiendan dónde tiene el origen el mal comportamiento. TBRI o Intervención Relacional Basada en la Confianza se enfoca en construir una relación de confianza, tiene tres conjuntos de principios y toman en cuenta al niño en su totalidad. Cuando se piensa en desarrollo, el bebé llora y digo, sí, yo te consolaré. Entonces este niño entiende que es escuchado, aprenden a confiar, que corresponde a la lección del primer año de vida. Puedo confiar. Existen tantos niños que vienen de lugares difíciles y en el caso de esos niños, su capacidad para confiar ha sido prejuiciada enormemente. La química del cerebro de un niño que llora y nadie viene se altera dramáticamente. El niño con antecedentes de trauma, pérdida o abuso no tiene esperanza de sanación sin una relación enriquecedora. De cualquier forma, en la que le brinde tiempo y espacio, que lo toque, que haga contacto visual y le hable, voy a empoderar a este niño para que vuelva al principio de lo que él o ella debería de haber vivido en los brazos de un padre amoroso que debería decir, cuando tú llores, yo vendré. Lo impresionante de una intervención basada en la confianza es cómo nos conectamos con este niño. Mientras desarrollamos su seguridad, en realidad cambiamos la química del cerebro, cambiamos el cableado del cerebro. Este es realmente el corazón y el alma de lo que somos y lo que hacemos. ¿Miro al niño a los ojos? ¿Toco su brazo cuando le hablo? ¿Cuando habla conmigo, dejo de hacer lo que estoy haciendo y le hablo? Esta es la esencia de la conciencia. Las sustancias químicas excitadoras relacionadas al tener miedo, al tener hambre, al tener frío, se equilibran cuando el cuidador viene y da calor. Primero, se crea todo con el control de un regulador externo, así que al principio yo lo controlo todo. ¿Tienen frío? Les doy calor. ¿Están llorando? Les doy mi compañía. Y fuera de mi control, su cerebro desarrolla la capacidad del autocontrol. Si este niño no lo ha vivido, este niño no se siente seguro. Esta química puede alterarse primero al saber que están seguros. Segundo, con alimentos ricos en nutrientes. Tercero, con mi control ambiental de las emociones de ese niño. Y cuarto, con ejercicio. Así podemos balancear la química del cerebro creando un ambiente holístico. Es evidente que tenemos que tratar con las conductas. Corregir significa mostrarle al niño la conducta correcta, elogiarlo cuando la sigue y mostrándole hasta que pueda hacerlo bien. Y mostrándole sin temor ni vergüenza para que sí construya éxito y no un fracaso mayor. Entonces, el mensaje de esperanza para nuestras familias es que podemos ayudar a nuestros niños a llegar a niveles increíbles de sanación, pero hay que dedicarse. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo necesario para tener resultados. Esto es lo que se enseña a las familias que van a acoger temporalmente o adoptar en los círculos mejor capacitados en Estados Unidos y ahora, bendito Dios, en algunas partes de Latinoamérica. Pero se pueden dar cuenta que esto no es exclusivamente para un niño de orígenes difíciles. Y dicho, entre paréntesis, ¿quién no tiene un origen difícil? ¿Quién no necesita exactamente lo mismo que mis dos nenas que tuvieron un origen difícil, un inicio complicado? Las necesidades básicas de todos son idénticas. Y noten bien, una de las cosas que más amo, que el video expone tan claramente, es que todo el caos que el niño experimenta porque no tuvo una respuesta confiable vez tras vez, para llegar al mensaje principal de yo confío, solo se puede sanar con una relación. Si no existe relación, no existe apego ni la capacidad de poder hacer algo diferente. Y esto es científicamente comprobado. Confirma todo lo que nos están diciendo que quizás nos choca, durante toda la mañana se les está diciendo, el comportamiento no es el problema, su obediencia no gana el favor de Dios. Y nos recordaron por ahí, Efesios 1.5, en amor nos predestinó a ser adoptados sus hijos por el puro afecto de su voluntad. Es decir, está decidido. El amor que Dios nos tiene está predecidido. Y en base a la relación, entonces vienen como consecuencia el cambio de comportamiento. Algo científicamente comprobado, comprobado en mi casa, comprobado en mi propia vida. Entonces, es muy importante conocer la raíz de por qué un niño se porta como se porta. ¿Por qué? Tiene necesidad de apego, de alguien seguro, de alguien constante, que llega vez tras vez a hacer su necesidad y que lo corrige y que lo ama y que aparece consistentemente en su vida. Si ese niño se va con todo el mundo o no se va con nadie, ahí hay algo. ¿Verdad? La relación es la que genera la conexión y el ambiente seguro contribuye a que el niño, entonces, por amor, obedezca. A ver, lo voy a comprobar ahorita. Traigan a la memoria a su maestro o su maestra favorito. ¿De ahorita o de hace cuanto sea? Si la maestra decía, miren mucha, vamos a venir todos con la nariz pintada de verde para tal actividad. ¿Usted qué hacía? Aparecía con la nariz pintada de verde porque la miss dijo, porque el teacher dijo, porque la seño dijo, porque el maestro dijo. Usted obedece al que ama. No está pensando nada y será, no será, pero es porque ya le cae bien, porque ya encuentra un apego allí. Hay una diferencia entonces fundamental entre disciplina y castigo. Miren lo que dice el diccionario. Coordinación, dice, disciplina es coordinación de actitudes con las cuales se instruye para desarrollar habilidades más rápido o para seguir un determinado código de conducta u orden. Una coordinación de actitudes y una instrucción, instruir. Castigo, en cambio, es una sanción o pena impuesta a una comunidad o un individuo que causa molestias o padecimientos motivo por lo que se ejecuta una acción que puede ser física o verbal contra quien ha cometido una falta. Según el rango de severidad, existen castigos que pueden causar dolor físico o moral a una persona e incluso llegar a la mortificación al corregirle duramente o todo lo contrario. Entonces, miramos en el extremo, no es lo mismo disciplina y castigo y a veces decimos, Dios te va a disciplinar. Dios no te va a disciplinar. Estás viviendo bajo la disciplina de Dios porque él al que ama, instruye. El Salmo 23 es acerca de una figura de liderazgo que constantemente en amor disciplina. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cómo quiere que le haga la oveja? Así, sobadita. Lavar a veces era para corregir y quebrar patas y traer de nuevo al camino seguro. Entonces, disciplina y castigo no son lo mismo. Disciplina es instrucción, es una relación que propicia un diálogo y el castigo es una sanción, una pena, incluso una vergüenza. Miremos el ejemplo de cómo David recibió la corrección del Señor o la disciplina del Señor cuando cayó tan bajo. Si ustedes son maestros de escuela dominical, han contado esta historia 20,800 veces y es maravillosa, pero quiero que noten específicamente cómo el Señor con amor y por necesidad, él vino a la vida de David de esta manera. Y es en Segunda de Samuel, capítulo 12. Recuerden bien que este rey es el mismo pastorcito que le cantaba en la pradera. Este es un rey que cometió pecados horizontales, diría Carola, muy evidentes, terribles, pero no más terribles que cualquier otro que usted pueda cometer. Pero tenga en mente la relación preexistente entre David y su Dios. Dice así, por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Él la cunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar a un animal de su propio rebaño, de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. ¡Ah, tan cierto como que el Señor vive! Juró. Cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre cuatro ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice, yo te ungí, rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y sus reinos de Israel y Judá. Y eso, y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor? Mire lo que despreció. La palabra del Señor. E hiciste este acto tan horrible, pues mataste a Urias, elitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, aunque me has despreciado, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urias para que sea tu mujer. Esto dice el Señor. Por lo que has hecho haré de tu propia familia, que tu propia familia se revele en tu contra. Ante tus propios ojos daré a tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Ay, esta primera parte es difícil de leer, es dura, a simple vista, pero rápidamente, no puedo hacer una gran prédica aquí, me saldría una serie completa, pero les puedo decir que el Señor, primero note bien, mandó a Natán en privado. Eso habla de un Dios, no solo personal, sino amoroso. El punto no era destruirlo, el punto no era avergonzarlo, aunque sí humillarlo en el sentido de quebrantarlo para su bien. También hizo algo, movió su corazón al contarle una historia donde David mismo diera el veredicto. No le, no vino de Natán y de una vez le dijo, sos un desvergonzado que hiciste tal y tal. Fíjate que había tu, 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 tu. A veces en mi casa yo hago preguntas y digo, vení para acá, porque sé que la fulanita o el fulanito hizo algo que no debía con otro fulanito, otra fulanita. Muchos fulanos en mi casa. Este, vení para acá. ¿Qué pensarías tú si yo agarro tu muñeca y le corto el pelo? ¿Qué sentirías? Y entonces empieza todas estas emociones, identifica y siente en él o en ella misma lo que yo estoy tratando de comunicar. Dios está haciendo un acto de presencia en la vida de David, pero lo lleva de una manera amorosa. Lo hace que David mismo sienta el peso de su pecado con una historia. También miramos que Dios siendo amor no evitó la consecuencia. La disciplina del Señor en amor a veces nos va a permitir pasar y sentir el peso de la consecuencia. Pero, además, Dios lo amó y lo sostuvo, porque vemos que hasta en el Nuevo Testamento se refiere a David como ¿quién? ¿Quién me sabe decir cómo se le decía a David? El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué? Mire esto. Esta respuesta que da David solo la puede dar alguien que tiene apego con Dios, alguien que tiene una relación con Dios que por un momento se desvió y tuvo amnesia de una vez, hizo una barbaridad, pero que tenía un amor genuino para Dios, porque inmediatamente cuando Dios abrió sus ojos a través de esa historia y él dio su veredicto, dice así el versículo 13 Entonces David confesó a Natán he pecado contra el Señor. Natán respondió sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste tu hijo morirá. Pero David fue pronto para confesar y ahí se desencadena una serie de cosas bien tremendas para la casa de David, no escapó de las consecuencias, pero sí escapó de la condenación de Dios. Dios lo sostuvo y lo amó en medio de las consecuencias. Entonces, la disciplina del Señor no es ¡ah! ¡qué asco este! Ya no sirve que se vaya para allá y lo humillo y me burlo. Dios no es así. Dios guarda la relación con nosotros. entonces, la obediencia y la desobediencia siempre empiezan en el corazón. Por eso, el problema no está por fuera. Por eso, como si ustedes estuvieron en el taller anterior de ejemplos de niños buenos que de todos modos necesitaban gracia, esto lo confirma. Mateo 15, no lo abran, solo se los voy a mencionar, Mateo 15, 19, dice, el Señor Jesús les dijo, es que lo que contamina al hombre no es lo que come, no es lo de afuera, es lo que sale del corazón. Entonces, el problema no es lo de afuera, es el corazón. Como maestros no solo estamos lidiando con las palabras y las acciones de los niños, lidiamos con lo que controla las palabras y el comportamiento, es el corazón. Guarda tu corazón por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, ¿por qué? Porque de él mana la vida. Debemos entender que nacemos programados desde Génesis 3 para adorarnos a nosotros mismos, creemos que somos el centro del universo y nuestro trabajo al moldear corazones infantiles es mostrarles su pecado para que corran a Jesús. Desde Adán y Eva el asunto es este, creímos la mentira de la serpiente, ustedes no van a morir, van a ser como Dios y nos pareció muy genial y digo en plural porque Romano 5 dice que en Adán todos pecamos. Entonces, nuestro problema es un problema del corazón por lo cual Dios busca algo superior al comportamiento. Y como el problema viene del corazón, tenemos que saber nuestros límites, la disciplina que vamos a moldear en la vida de nuestros niños no tiene la capacidad de cambiar su corazón. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene esa capacidad y esa es su función, mostrar el pecado de los niños y generar arrepentimiento y mostrarles a Cristo. Nosotros no podemos, no tenemos el poder de cambiar el corazón de los niños, podemos guiarlos y podemos disciplinarlos, pero la guianza y la disciplina no cambia su corazón, no los convierte en niños buenos, no los hace querer buscar el bien, no los hace justos, la disciplina no es suficiente. Por eso tenemos que enfocarnos y poner nuestra mirada en el Señor y traer a los niños que tenemos bajo nuestro cargo a sus pies y por eso tenemos que depender tanto de la oración. Nosotros podemos hacer nuestro trabajo y podemos enseñarles a nuestros niños y guiarlos y tenerles paciencia y hacer todo lo que nos toca, pero los niños no son nuestros y el trabajo de darles un nuevo corazón que es lo que de verdad necesitan es del Señor. Entonces, en oración podemos entregarle nuestros niños al Señor y saber que nosotros hacemos nuestra parte y Él hace el resto. El trabajo de transformación de un corazón no es nuestro. Por más que nos afanemos y por más reglas que pongamos las reglas son necesarias pero no tienen la capacidad de cambiar el corazón de un niño y no van a sacar el pecado de ahí. Solo el Señor puede hacerlo. Somos representantes de Cristo en la vida de nuestros niños. Es una responsabilidad y una oportunidad enorme ser maestro de escuela dominical. Yo quiero que ustedes abran sus ojos y puedan ver esa gran oportunidad que tienen en las manos. Muchos de los niños que ustedes reciben los domingos no tienen un buen ejemplo en su casa y no tienen un papá o una mamá que los guíe y que les enseñe su palabra. Y entonces, el único representante del Señor en la tierra van a ser ustedes. Y esa responsabilidad es enorme. Nosotros somos la mirada de Jesús, somos las manos de Jesús, somos las palabras de Jesús para la vida de sus niños. Y puede ser que ustedes sean el único que ellos tengan. Entonces, cada lección, cada rompehielos, cada vez que les toca la ofrenda, cada juego, cada oportunidad, cada plática que tengan ustedes con sus niños, es una oportunidad para enseñarles el evangelio y la disciplina del Señor. Y si nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo, la disciplina que vamos a enseñarles a nuestros niños va a ser, tiene que ser una disciplina con amor, que ellos puedan ver el carácter de Jesús en sus vidas. Teníamos hace unos años en Juniors, en zona de campeones, Juniors es de 10 a 15 años, teníamos un grupito de unos niños de origen difícil, venían de un hogar y eran tres, pero eran tremendos de aquellos niños de los que los maestros salen huyendo. Aquellos eran tres y se pasaban toda la alabanza empujándose y pegándose y tiraban cosas y ahí estaban los maestros, mucha porfa, pon atención, mucha hombre cállense. Empezaron por las buenas, de repente ya empezaban a enojarse, entonces ya mucha cállense y los güeros ustedes como que sin nada seguían empujándose y venían el siguiente domingo y otra vez estaban jaloneando en la alabanza. Hasta que hubo un día que vino el coordinador y cuando los vio dijo si yo fuera niño de la edad de esos niños tendrían como unos 10, 11 años, yo estaría ahí jaloneándome con ellos. Entonces los agarró al final de la alabanza y les dijo miren mucha, quiero hablar con ustedes y llegaron aquellos pero bien asustados porque dijeron nos va a regañar otra vez y entonces llega y les dice vénganse, los voy a invitar a desayunar. Los niños abrieron los ojos, se los llevó al Burger King de aquí a la par y les dijo pidan lo que quieran, los invito a desayunar. ¿En serio, profe? Sí, pidan lo que quieran y entonces felices pidieron su, no sé qué es lo que venden en Burger King pero sándwich o no sé qué y estaban comiendo pero estaban realizados y platicaban y ustedes qué hacen y qué les gusta hacer mira y desde cuándo platicaron entablaron una relación y al final de ese domingo esos niños le dijeron a su coordinador teacher hoy ha sido el mejor domingo de nuestra vida le prometemos nunca los regañó y nunca les dijo muchas veces les encargo que se porten bien solo platico con ellos y al final les dijeron ellos teacher hoy ha sido el mejor domingo de mi vida le prometo que nos vamos a portar bien que les digo ellos sabían que ellos sabían que se estaban portando mal y sabían que lo hacían por sacar de onda a los maestros porque tenían la atención de todos ahí pero cuando hubo alguien que se interesó por ellos les puso atención los llamó por su nombre y los invitó a comer ni siquiera era así como el gran desayuno ellos cambiaron totalmente y siguen viniendo y son niños y ahorita ya son adolescentes un poco más grandes pero ahí están y el Señor está orando en su corazón nosotros no tenemos esa capacidad pero si podemos hacer lo que nos toca y es moldear el carácter de Cristo para esas vidas cada corazón es importante cada corazón es uno de los amados del Señor y tenemos en nuestra clase los domingos esas vidas que el Señor nos está prestando entonces tenemos que aprovechar esas oportunidades de amarlos de guiarlos y de orientarlos para que ellos puedan conocer al Señor en Proverbios 22.6 dice instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él podemos sembrar nosotros y como decía Pablo que él podía sembrar y Apolos pero el crecimiento lo da Cristo nosotros podemos poner nuestra semillita en cada uno de los corazones y hacer nuestra parte reflejar el carácter de Cristo en la vida de cada uno de los niños no se trata tampoco de dejarlos hacer lo que quieran y de que ay que miren como salen todo está bien y para qué los va a regañar no se trata de disciplinarlos con amor y moldearles el carácter de Cristo nunca enojados y nunca por nuestro propio beneficio porque muchas veces caemos en eso en esas ganas de que ay yo quiero que me dejen dar la clase y acá y los ponemos contra la pared o los humillamos enfrente y lo que estamos haciendo es velando por nosotros en lugar de estar velando por ellos simplemente se trata de abrir un poco nuestro corazón incomodarnos un poquito y preguntarles hablar con ellos conocerlos un poco más qué es lo que te pasa qué es lo que tenés qué te gustaría sabes qué ayúdame si te aburrí sentado vení ayúdame ustedes pueden identificar en cada uno de los niños cuáles son sus necesidades y sus anhelos más profundos para que se calmen un poquito y los dejen dar la clase el comportamiento tiene siempre una raíz más profunda la doctora Karen Purvis tenía una frase que a mí se me quedó mucho y a veces es difícil ponerla en práctica como mamás nosotras dos por cierto queremos decirles que nosotros necesitamos el taller más que ustedes a veces queremos corregir para que hombre se acabe el caos y ya cállate o ya sentate y ya tú componete o sea comprendemos la desesperación completamente y necesitamos la gracia del señor para ponerlo en práctica pero la doctora Purvis dice en sus libros que cada mal comportamiento cada malcriadeza diríamos en buen chapín es una oportunidad de conexión pareciera contraintuitivo pero fíjense bien cuando Jonás huyó cuando Jonás huyó del señor y trató vez tras vez y paró en la barriga de un pez grande abajo del mar allí fue su encuentro con el señor cuando el señor nos disciplina nos corrige nos instruye cuando destapa nuestra maldad allí es el potencial enorme de verlo a él como salvador suficiente de verlo como la única salida y es donde me pego más a él igual con nosotros con los niños es el ejemplo que dio Carola es excelente de un maestro que fue más allá de cállese siéntese ¿qué estará pasando? están buscando atención le voy a dar atención de una manera positiva y los niños en base al apego entonces cambiaron su comportamiento una vez más no estamos diciendo nada que la Biblia no diga cuando decimos que primero va la gracia y aceptar el hecho de que Dios te quiso en tu peor día y entonces va a haber un cambio de comportamiento porque él nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados así nos sacó a desayunar en nuestro peor día y entonces volvió nuestro mejor día y esa es la práctica en chiquito que tenemos que continuar haciendo entonces otro punto importante es comparto yo con mis niños mis luchas y mis pruebas si yo me las llevo de super maestro si yo me las llevo del super santo entonces el niño va a decir ¿cuándo voy a hacer yo así? ¿qué esperas? pero si ustedes se paran y especialmente ustedes con niños o sea les digo nenes ya de seis años para arriba ya les van a cachar que a ustedes a mí me cuesta a veces si yo estoy en la oficina y me parece bonito el lapicero pero no es mío pero lo considero fíjense ustedes ejemplos chiquitos y los nenes dicen ah mi tichis también tiene tentaciones sí y yo necesito a Jesús o fíjense mis amores que yo cuando era niño yo hacía esto y esto y esto y Dios me ha enseñado en su palabra que yo debo ta 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 y Él me ha amado a mí me ha tenido tanta paciencia y al revelar nuestras luchas nosotros no estamos perdiendo autoridad estamos elevando el potencial de conexión y entonces por ende como los van a amar más y se van a identificar van a tener niños más quietos más tranquilos más una clase mucho más alegre un teacher gruñón y una mis regañona no es alegre y recuerden que ustedes están en la iglesia de Cristo no es el colegio es la iglesia los niños tienen que tener una experiencia altamente relacional tengamos perspectiva eterna porque la transformación de los niños y la nuestra es un proceso largo tengan en mente que estamos sembrando semillitas que ahorita el güiro pareciera que no cacha ustedes se hacen un queso para la elección y el güiro levanta la mano y usted dice yes va a participar quiero ir a hacer popó ay señor lloré y eso es lo único que pasa ustedes no saben que el señor va a hacer en ese niño porque usted fue fiel en enseñar la palabra y de aquí a 20 años el güiro en el peor día de su vida en el hospital o en un aprieto en el trabajo lo que va a regresar es el cantito es el versículo que aprendió con usted y usted pensó que el niño no estaba cachando no subestimemos el poder de la palabra de Dios por eso no importa si ustedes se fijan este evento no se trata tanto de destrezas y de técnicas y de cosas sino de cómo transmito esta verdad a los niños porque es lo único que produce verdadera transformación tengamos perspectiva eterna la justificación que nos ofrece el padre no es instantánea su trabajo es un proceso que tarda toda la vida cuando Dios te justifica él se compromete en iluminarte en confrontarte en convencerte en perdonarte en transformarte todos los días por gracia aquí en su palabra si los niños entienden que este es un proceso liderado por el buen pastor y no por sus fuerzas estamos hechos la disciplina del Señor es constante no es un castigo no es una humillación y es algo que nosotros tenemos que modelar todo el tiempo cuando Carola decía de somos las manos somos los ojos somos los pies de Jesús quizás el niño no va a recordar la lección en sí quizás esos güiros el día del desayuno no se acuerdan de qué dijo el maestro pero ese desayuno jamás se les va a olvidar ¿por qué? porque el maestro modeló lo que estaba predicando y hace un camino nos hace un adelanto el hecho de decir estoy enseñándote cómo se ve la vida cristiana cómo se ve esto en carne y hueso y entonces el niño recibe más fácilmente la semilla que queremos plantar les quiero leer Ezequiel 34 esta es la nueva traducción viviente por eso suena un poco diferente pero abran sus Biblias en Ezequiel 34 espérenme me estoy adelantando porque tenemos turnos estos vamos a dejar al final pero dejen su Biblia Ezequiel 34 solo un ratito antes de Ezequiel 34 me estoy comiendo el pedacito de carona otra cosa practiquemos la misericordia misericordia no quiere decir que dejo a los niños hacer lo que quieran aquí ustedes les mandan mucha no tengan pena no hay reglas al contrario tenemos que enseñarles disciplina y tenemos que ponerles límites para que ellos aprendan a obedecer en la clase primero y así aprenden a obedecer al Señor pero que tenemos que hacerlo con misericordia sabiendo que nosotros somos primero desobedientes delante del Señor y que el Señor nos trató con paciencia que el Señor tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos en los peores días y nos trajo y entonces nosotros podemos comprender a los niños de una mejor manera hay tres formas de disciplinar a un niño primero no disciplinándolo y dejándolo hacer lo que sea que quiera y es de las formas fáciles porque entonces yo no hago nada si me dejan dar la lección qué buena onda y si no no se callaron esa es una de las peores la segunda es guiarlos ponerles límites y darle seguimiento y la tercera es no dejarlos hacer nada por estarlos castigando que también es muy peligrosa porque lo único que hacen es fariseítos pero entonces si tenemos un equilibrio y podemos guiarlos enseñarles y darle seguimiento con amor y con misericordia los niños pueden aprender corrección y pueden recibir gracia de parte de nosotros primero para poder entender la gracia del Señor a sus vidas cuando en los momentos más difíciles ok aquí un par de tips antes de sacar el 34 un par de tips en vez de decirles no 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 mis padres no mis padres no solo no tiene en la boca el güiro ya ni pregunta nada y dice me va a decir que no yo he caído en ese patrón muchas veces en mi casa y es mejor sustituirlo no para decir sí 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 todo el tiempo pensemos que no vamos a escoger decir a veces los niños necesitan oír que no y punto porque es lo que van a oír de parte de Dios a veces y así es pero podemos decir a la salgamos a jugar a la salgamos porque así son ahí ven como estoy yo sé el lenguaje corporal y todo de niños a la mis porfa salgamos a jugar ah no hombre ya le dije que no esa es una la otra es sabe que mi amor vamos a terminar de hacer la hoja de trabajo y cuando terminemos todos me ayudas a recoger los crayones y entonces salimos le dije que no con elegancia no perdí autoridad y el güiro está entendiendo que sí y que hay esto, esto y esto y luego voy ya entienden la dinámica cambiar el lenguaje a positivo lo otro es acerca de de este punto de tener misericordia a veces cuando corregimos sonamos a como que a nosotros jamás en la existencia nos pasó o sea nunca en la vida bueno vamos a recoger la ofrenda ay no traje se me olvidó otra vez usted o vamos a sacar nuestras Biblias mire usted siempre siempre se le olvida nunca o sea nunca usted jamás en la existencia se le ha chiflado algo me imagino si me entienden o sea sonamos a como que a nosotros jamás nos pasa y saben que estamos haciendo cuando hacemos eso cuando metemos la pata el güiro va a decir también que bueno o sea se van a alegrar cuando usted mete la pata van a sentir alivio entonces en vez de decir eso ala mira pues a mí también se me olvida qué podemos hacer mi amor para que ya no se te olvide qué tal qué tal si ya sé le mandamos una notita a tu mami te la engrapó en la camisa a mí me engrapaban la nota en la camisa en prepa o sea yo me recuerdo que iba en el bus con la nota engrapada o sea yo soy un despiste es verdad ella da fe yo soy un despiste total es por gracia todo lo que miran en serio el señor se ha glorificado en mi debilidad no tengo otra explicación o sea literal iba con la nota la nota engrapada en mi cuello pues en prepa en el bus entonces qué podemos hacer mi amor para que no se te olvide a mí se me olvidan las cosas también a veces fíjate está disciplinando está instruyendo está dando una salida y el güiro va a tener otra cosa otra perspectiva y está qué en la metida de pata acercando al niño no alejando al niño humillando al niño verdad ok entonces ahora sí es aquí el 34 este es un pasaje que nos hizo llorar cuando estábamos preparando el taller porque pareciera a veces no sé si les pasa hermanos cuando uno trabaja en escuela yo confieso que cuando yo empecé a trabajar con niños dije con güiros porque como no sé mucho Biblia ahí no me preguntan tanto no le atinan los güiros ahí voy a ir a servir y tengo tiempo así Dios lo sabe y se los confieso qué gran lección me ha dado a mí el Señor porque la sangre de Él tuvo que ser derramada por los niños también los niños son parte del cuerpo de Dios ellos cuestan costaron la misma sangre que costé yo y son parte del rebaño del Señor que le pertenecen son de Él por lo cual yo como empezó Karola diciendo tenemos una responsabilidad altísima y un privilegio y para que tengamos perspectiva escuche este pasaje tan increíble tan fuerte después recibí este mensaje del Señor hijo de hombre profetiza contra los pastores puede hoy imaginarse ahí la palabra maestros porque usted esencialmente es un pastor para sus niños los líderes de Israel dales este mensaje de parte del Señor soberano qué aflicción les espera a ustedes pastores que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas ustedes beben la leche se visten con la lana y matan a los mejores animales pero dejan que sus rebaños pasen hambre no han cuidado de las débiles no se han ocupado de las enfermas ni han vendado las heridas no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas salieron intencionalidad en cambio las gobernaron con mano dura y con crueldad por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje no hacer nuestro trabajo en la clase expone a nuestros niños a cualquiera y a cualquier enseñanza equivocada han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra sin embargo nadie salió a buscarlas por lo tanto pastores oigan la palabra del señor tan cierto como que yo vivo dice el señor soberano ustedes abandonaron a mi rebaño y le expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes aunque ustedes eran eran mis pastores no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre por lo tanto pastores oigan la palabra del señor esto dice el señor soberano ahora me declaro enemigo de los pastores y los haré responsables de lo que sucedió a mi rebaño les quitaré el derecho a alimentar a mi rebaño y no los dejaré que sigan alimentándose a sí mismos rescataré de su boca a mi rebaño las ovejas ya no serán su presa esto dice el señor soberano yo mismo saldré a buscar a mis ovejas las encontraré seré como un pastor que busca el rebaño esparcido encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado las sacaré de entre los demás pueblos y naciones las traeré de regreso a casa a su propia tierra las alimentaré en las montañas de Israel junto a los ríos y a los lugares habitados y en todos los lugares habitados así es les daré buenos pastizales en altas colinas de Israel descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz dice el señor buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa vendaré a las heridas y las fortaleceré a las débiles sin embargo destruiré las gordas y poderosas a ellas también les daré de comer pero juicio en cuanto a ti rebaño mío esto dice el señor soberano a su pueblo juzgaré entre un animal de rebaño y otro y separaré a las ovejas de las cabras no les basta quedarse con los mejores pastizales también tienen que pisotear lo que queda no les basta con beber agua cristalina también tienen que enturbiar con las patas el resto del agua porque mi rebaño tiene que comer lo que ustedes han pisoteado y ver el agua que han ensuciado por lo tanto esto dice el señor soberano sin alguna duda juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas para ustedes pues ustedes las ovejas gordas han empujado embestido y desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento hasta esparcirlo por tierras lejanas así que yo rescataré a mi rebaño ya no será maltratado juzgaré entre un animal del rebaño y otro sobre ellos pondré un solo pastor a mi siervo David hablando de Jesús apuntando a Jesús él las alimentará y será su pastor yo el señor seré su Dios y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo yo soy el señor he hablado nuestros niños son nuestro rebaño y por el momento tenemos el privilegio de tenerlas congregadas tener las ovejas congregadas no esparcidas y quiero creer que los que están aquí no son pastores de niños no son ministros de niños no son voluntarios de la zona de campeones o de escuela dominical que están pisoteando el pasto sino disciplinando en amor interesados en una relación primero ustedes con el padre y luego con los niños para poder traer transformación propiciar lugar para que el espíritu opere transformación si ustedes están de acuerdo y necesitan ayuda de parte del señor yo soy la primera que bueno que ya estoy parada estoy al frente porque yo lo necesito si usted lo necesita póngase en pie voy a pedir a Carola que ore y todos nosotros pongámonos a disposición de ese buen pastor que nos disciplina como nadie que nos acerca a él cercano está el señor de los quebrantados de corazón pero a los orgullosos los mira de lejos que seamos maestros humildes quebrantados delante de él padre en el nombre de Jesús venimos a pedirte perdón señor por todas las veces que te hemos fallado todas las veces que hemos pisoteado señor el pasto de tus ovejas todas las veces que nos hemos portado irresponsablemente y que las hemos dejado así a la ligera en el nombre de Jesús hoy venimos delante de ti a ponernos en tus manos señor te pedimos que tú nos libres de nosotros mismos y que mengüemos nosotros y que tú crezcas señor que podamos reflejar tu carácter en la vida de esos niños que podamos ser instrumentos tuyos señor y no estorbos en la vida de nuestros niños te pedimos que tú nos ayudes a poder ser la mirada de Jesús las manos de Jesús y su tono de voz en la vida de esos niños que los niños cuando nos vean a nosotros puedan sentir como tú los amas señor puedan sentirse amados puedan sentirse identificados y puedan saber que tú estás ahí dispuesto para ellos ayúdanos señor que seamos diligentes para aprender de tu palabra que seamos intencionales en buscarte señor que todos los días podamos predicarnos el evangelio a nosotros mismos para poder estar llenos de ti y arrepentidos todos los días primero de nuestros pecados para poder transmitirles la gracia a nuestros niños señor ayúdanos a poder llevar tu mensaje a poder llevar tu esperanza a que podamos ser señor instrumentos útiles en tus manos señor que podamos ser tus vasijas y que podamos servirte señor con amor en la vida de esos niños te pedimos por cada uno de nuestros niños señor para que tú los alcances cuanto antes que ellos puedan conocerte a ti señor y que nuestra vida simplemente sirva para reflejarte a ti en la vida de esos niños señor que ellos puedan anhelarte que ellos puedan desearte y verte hermoso señor ayúdanos a enseñarles a amar tu palabra a enseñarles a mirar hacia ti a poner sus ojos en ti porque solo en ti tenemos esperanza solo en ti tenemos salvación y solo en ti tenemos perdón te amamos señor en el nombre de jesús amén convención entrenadores 2018 para los maestros de niños de las iglesias cristianas de guatemala el evento para equipar e inspirar a todos los voluntarios de la zona de campeones y ministerios de niños no te lo puedes perder sábado 11 de agosto del 2018 de 7 a 16 horas en la frater ciudad san cristóbal entrada gratuita inscríbete hoy en www.com convencionentrenadores.org para más información llama al 2243-2243